Hola hola genios de youtube, el día de hoy aprenderás a hacer esta linda manualidad es muy fácil y pues vamos a empezar con los materiales. Necesitarás rollos de papel, vinilos o témperas, tijeras y silicona líquida. Empecemos, pinta los rollos de los colores que prefieras, este lo voy a pintar de color cafecito, este color de rosadito. Y este azul que ya está pintado, vamos a esperar que se seque un poco los rollitos y el siguiente paso es pegar las puntas, como lo podemos observar en la imagen o en el video, usando un poco de silicona líquida. Vamos a dejar secar un poco, vamos a hacer un poquito de presión. Y ahora el paso a seguir es recortar un poquito de cada lado y en el centro también, para hacer un pequeño doblez como formando un cuellito. Vamos nuevamente a pintar para reforzar el color y pues que quede un acabado mucho más perfecto. También vamos a pintar por dentro de nuestra cajita. La idea es pintar absolutamente todo como lo pueden ver. Lo mismo hice con esta otra cajita y le hice una corbatica, ustedes pueden usar el material que deseen. Yo utilicé un poquito de goma eva o foamy. Vamos a aplicar un poquito de pegamento y la vamos a pegar para formar así nuestra camiseta con corbata. También agregué algunos detalles a la corbatica como líneas, pero ustedes pueden agregar el detalle que prefieran. Lo mismo hice para esta otra cajita. Una corbatica de color amarillo y agregué detalles de punticos. Vamos a dejar que se seque un poquito más. Y listo. Para esta otra camisa vamos a dibujar unas curvitas en la parte inferior de nuestro rollito y vamos a recortar. Ahora vamos a pegar o a unir. Y queda de la siguiente manera. Vamos a recortar para formar también un pollito, recortando los dos lados y un poquito en el centro. Podemos dejar el pollito así como lo están observando o lo podemos hacer un poquito más largo y le damos una forma curva para que se vea más como el pollito de una camisa de mujer o de mamá. Vamos a pintar nuevamente todo, todo, todo por dentro. Y por último vamos a agregar algunos detalles. Yo decidí con un corrector hacer algunos punticos de color blanco para decorar la camisa de la mujer. Así quedan nuestras tres camisas. Como pueden ver le agregué un bolsillito a la camisa de color café. Y pues estas cajitas son muy hermosas para que las decores, las llenes de dulcecitos y des un hermoso detalle. Si te gustó este video suscríbete, comenta y da muchos like. Bye bye. Bye bye.